hola bienvenidos a este espacio de dinero en semana tv soy carlos enrique rodríguez subdirector de semana en menos de dos años el mundo se ha transformado y ha enfrentado no sólo crisis profundas como la pandemia y las tensiones sociales también la recuperación de la economía y los desafíos que han generado una guerra como la de rusia y ucrania además las mayores inflaciones de la historia reciente de los países y en el mundo las problemáticas sociales siguen vigentes y los retos ambientales no dan espera buscar soluciones y respuestas para todo este complejo entorno ha sido una de las principales tareas de los países y de las empresas y la innovación ha sido también hoy por hoy la respuesta y se ha convertido en la mejor apuesta de las estrategias globales desde mediados de la década pasada la andy dinero han venido desarrollando uno de los proyectos más interesantes del sector empresarial el ranking de innovación donde las empresas grandes pequeñas y hasta las startups más allá de los resultados y el impacto de las nuevas ideas se han convertido en modelos para miles de compañías con desarrollos de gran impacto para mirar los resultados del ranking y analizar casos de éxito que están marcando el rumbo en la innovación en colombia hoy nos acompañan el doctor juan david escobar presidente de sur a colombia el doctor mario niño vicepresidente de innovación y nutrición del grupo nutresa el doctor oscar emir rincón director de investigación desarrollo e innovación de alpina y el doctor alejandro olaya director de emprendimiento e innovación de la andy a todos les doy la más cordial bienvenida muchas gracias por acompañarnos bueno vamos a arrancar con nuestro aliado y anfitrión el doctor alejandro un poco para que nos cuente en principio brevemente los resultados del ranking que fue cuáles fueron los principales hallazgos y que nos va a traer de novedad el ranking este año bueno carlos primero que todo agradecer a la vista dinero el grupo semana por esta maravillosa alianza que llega a su sexto año nos permite medir la innovación de las empresas más innovadoras de colombia las que participan en este ranking son empresas que tienen actividad innovadora este año medimos 347 empresas de 14 sectores distintos de la economía en 11 departamentos que tiene una importante actividad innovadora resaltaría como primero el propósito de la innovación a las empresas tienen muy claro cuál es su propósito para innovar y ese propósito el 23 por ciento de ellas nos dicen que es atender algunos de los problemas medio ambientales o sociales puede ser reducción de energía de consumo materiales economía circular hay un foco fundamental en la actividad innovadora de las empresas en estos momentos en segundo lugar nos señalan que la innovación está orientada para generar valor a sus clientes es decir está delineado con las expectativas lo que ellos están buscando en términos de la sostenibilidad de los productos del equilibrio de las mejores prestaciones hay un segundo elemento importante también nos llama la atención y queremos señalar que cada vez más las empresas vienen formando y generando unas áreas de investigación desarrollo innovación robustas hoy tenemos 25 mil 417 trabajadores en tiempo completo en estas empresas en colombia que están destinados a actividades de investigación desarrollo tecnológico e innovación es un número muy importante de ellos el 36 por ciento son mujeres 9 mil 167 y el 64 por ciento son hombres 16 mil 250 una masa de talento humano que viene creciendo de una manera muy importante hemos estimulado y creemos que la investigación es fundamental para ello y hace unos años hemos venido mediendo la vinculación de doctores personas con nivel de doctorado a las empresas en los procesos de innovación hoy tenemos una cifra de 382 doctores trabajando en las áreas de investigación y desarrollo de las empresas es un número muy muy importante hace 67 años no teníamos ninguno las empresas han respondido una manera muy importante para tener estas innovaciones basadas en conocimiento 36 por ciento de las doctores son mujeres y el 64 por ciento de los doctores son hombres tenemos doctores el 25 por ciento de ellos en las áreas de ingeniería y tecnología el 13 por ciento en ciencias naturales el 6 por ciento en ciencias de la vida y de la salud y el 1.3 por ciento en ciencias agrícolas entonces aquí tenemos esta tracción tan importante y de allí alguna manera los resultados que vamos a ver en materia de innovación no nos sorprenden por la calidad y agregaría para no hablar más de la cuenta en esta parte la financiación de la innovación el 51 por ciento de todos los recursos que con que financia la innovación la empresa son recursos propios es decir que le están creyendo apuestan los recursos para las inversiones y el 13 por ciento son las deducciones tributarias este valor equivale a 16 billones de pesos en el año antes en el año en el último año la medición es decir las empresas se invirtieron en actividades relacionadas con innovación 16 billones de pesos eso es el equivalente más o menos al 5,5 por ciento del presupuesto de venta de las empresas entonces con estos datos quiero abrir la conversación unos datos muy importantes que nos tienen muy emocionados por esta dinámica innovadora que cada día viene cada año viene creciendo más en la medición que realizamos gracias doctor alejandro doctor escobar quería arrancar con usted porque tal vez usted es el que tiene en sus manos el desarrollo de una de las consecuencias que tuvimos a propósito de la pandemia y es una de las iniciativas en la que colombia está muy entusiasmado y esperanzado y es el tema de baxter a ayúdenos a entender qué fue lo que vieron ustedes en baxter a y un poco cómo encaja dentro de toda su estrategia de innovación en sura bueno muy buenos días en primer lugar pues estamos muy contentos de estar aquí reunidos hablando de innovación como compañía nosotros hace largo unos cuatro años empezamos a un trabajo muy juicioso con el tema de las tendencias y de los riesgos y pues empezamos a desarrollar una metodología que nos permite un poquito prever eso como ser insumo para el desarrollo de innovación de la compañía cuando nos vimos enfrentados en el tema de la pandemia que realmente fue un proceso que empezamos a seguir desde que arrancó en china toca italia y pues inmediatamente empezamos a prepararnos para enfrentar la pandemia como nos ocurrió y digamos que baxter a fue un tema pero hicimos otros temas de innovación en unas terapias que nos permitió tener un resultado mortalidad mucho más bajo de la media del país una tercera parte pero también nos dimos cuenta de que entendiendo lo que está sucediendo en el mundo en las pandemias y las epidemias más las epidemias nos dimos cuenta que no podríamos enfrentar una epidemia de la misma forma como lo hicimos y nos pusimos a la tarea de investigar coincidimos con jorge realmente el el fundador pues de de esta iniciativa que estaba buscando unos recursos para estudiar una vacuna de co y pues le dijimos venga nosotros estamos interesados en desarrollar la capacidad en el país no en crear una estará para después vendérsela a un a una multinacional sino desarrollar esta capacidad porque pues como compañía aseguradora estamos jugados en en la salud y en la y en la vida y realmente esto nos dejó claro las incidencias primero desde el punto de vista personal social y económicas y realmente lo que sí está demostrado es que las vacunas salvan vidas entonces pues dijimos tenemos que tener esa capacidad tenemos que tener una incidencia de colombia por su situación geográfica que comparten muchas enfermedades tropicales y y dimos la potencia nos juntamos en digamos en manejando el concepto de la innovación abierta en poder desarrollar esa capacidad y así fue que arrancamos el proyecto de axtera es un proyecto para recordar que tiene una área de investigación donde hoy ya axtera tiene unas patentes eso lo venimos trabajando muy desde la desde los estados unidos para poder registrar esas esas patentes estamos trabajando en el desarrollo de unas vacunas de refuerzo en temas de cobi de sars y bueno y otras enfermedades del trópico como es el zika el si con cuya la fibra amarilla y desarrollando como tercer pilar la planta de producción que es una planta que tendrá una capacidad de 100 millones de dosis anuales es como el racional estratégico es cómo vamos a enfrentar los riesgos de epidemia a futuro mil gracias doctor escobar nos acompañan también dos representantes de dos empresas que tenemos a diario en la alacena los alimentos de tresa los productos de alpina que obviamente también se han venido se han visto y han enfrentado la pandemia la inflación y todas estas circunstancias pero donde vemos permanentemente innovaciones y productos que están que están saliendo doctor rincón en el caso de alpina ustedes cuál ha sido ese ese derrotero que han marcado en materia de innovación y cómo lo podría uno cuantificar dimensionar en materia de ingresos de nuevos lanzamientos que han tenido impacto en su estrategia de negocios para mí es un gusto estar aquí representando la compañía y poder contarles un poco de lo que trabajamos en todos los días para poder llegar a esos hogares colombianos y cada vez poder impresionarlos con más de nosotros de nuestros productos nutritivos en la estrategia la compañía está marcada en cinco grandes pilares y en esos cinco grandes pilares todos tienen que ver con algo en innovación tenemos uno y muy importante que para nosotros es nuestro consumidor y sea la marca preferida por ellos y para hacer eso también necesitamos hacer innovación dentro de experiencias nuevas que podamos brindarles a ellos en el tema de diversificación pues constantemente estamos buscando qué oportunidades nuevas tenemos para ingresar a categorías qué oportunidades tenemos en las categorías que tenemos para seguir impresionando nuestros consumidores con empaques más sostenibles con productos con un nivel nutricional más altos constantemente estamos en esa búsqueda también estamos buscando cómo mejoramos nuestros procesos internos porque una de las cosas más importantes que necesitamos hoy en la en la compañía y como y como país es mejorar nuestra competitividad la competitividad porque no solamente queremos ofrecer productos en colombia sino también ir a sus consumidores que están que están en otros países ya sean colombianos o de la región que reconocen porque conocen nuestras marcas y los sabores característicos y por eso constantemente estamos en esa búsqueda más o menos las innovaciones de la compañía pueden podemos estar haciendo entre 25 a 35 lanzamientos todos los años y el porcentaje que esos de esos lanzamientos que nos traen año a año los ingresos va fluctuando un poco este año estamos cercano al 12 por ciento no todos los años se comportan igual depende un poco también de la estrategia que abordemos ese año en los últimos años hemos hecho algunos digamos ajustes en esa estrategia específicamente por la pandemia así como a muchas compañías les apetitó a nosotros también nos apetitó la pandemia porque los hábitos de consumo las personas cambiaron porque la forma como viven las personas también cambió se quedaron en casa muchas de ellas el consumo on the go se redujo en varios de estos meses y tuvimos que hacer modificaciones y pues para eso también es la innovación en la compañía para adaptarse rápidamente a estos cambios que el mercado nos nos pone o los retos que nos pone para podernos adaptar también esas necesidades que el consumidor va requiriendo día a día y empezamos a acercarnos haciendo experiencias a través de canales canales o redes sociales que es lo que más hoy el consumidor consume para acompañarlos en esos momentos de preparación con programas como cocinemos juntos también empezamos a abordar otro tipo de formatos que son más fáciles para el consumidor en casa formatos más grandes más familiares para también estar cerca ellos hicimos algunos abordamos abordajes a nuevas categorías en los últimos años que son y siguen siendo tendencia y que seguramente en algunos años van a ver más consumidores el tema del de las diferentes fuentes de proteína nosotros somos una compañía de alimentos y así queremos seguir llevando este mensaje a los consumidores aunque alpina a veces se ve como solamente en cierto tipo de productos nosotros queremos abordar otro tipo de proteína otras fuentes de proteínas y por eso lanzamos en los últimos años productos que tienen que ver con proteínas a base de plantas hemos hecho varias en digamos en intentos también por aumentar los niveles nutricionales de todos los alimentos que que fabricamos en la compañía y por eso también la innovación ha venido a través de adquisiciones de compañías dentro de colombia y fuera de colombia que nos permiten no solamente poder llegar a esos niveles de nutrición en los productos sino también poder llevarlos a otros países hoy nos enorgullece saber que muchas de estas iniciativas que inicialmente se fabricaron para el mercado local que ahora podemos enviarlas y exportarlas estamos enviando varios de estos productos a eeuu también ingresamos en los últimos meses al mercado europeo con productos fabricados en colombia y otros fabricados también en europa y todo esto basado en el conocimiento que la compañía ha venido formando tanto con su capital humano propio como con la red de aliados que nos acompaña constantemente a para poder hacer estos desarrollos muchas de las innovaciones en muchas de las tecnologías no tenemos acceso desafortunadamente unos famos fabricantes en colombia pero aprovechando un poco esta red de aliados podemos traer estas tecnologías a colombia poder traerle a los colombianos estos productos que regularmente se ven en otros países y también a través de ese conocimiento muchas veces nosotros podemos desarrollar nuestras propias tecnologías de alimentos es un camino que la compañía ha emprendido hace unos años llevamos más o menos 10 años con nuestro grupo de investigación hoy estamos categorizados en categoría y esto ha permitido también que todas las tecnologías las podamos nosotros abordar desde colombia nos han ayudado por ejemplo ahora más temprano que hablamos del tema del abastecimiento de leche en el país que es un tema que fluctúa regularmente todos los años que se ve afectado por el clima pues muchas de estas tecnologías nos han ayudado a poder solventar la forma como administramos esas materias primas y cómo podemos mejorar la productividad no solamente en las fábricas sino también a los ganaderos que nos proveen de la materia prima inicial muchas gracias doctor rincón doctor niño en el caso de nutresa ayúdenos también un poco a dimensionar ese tema de lanzamientos cuánto pesa en los ingresos estos productos pero miremos también esos desarrollos nuevos que ustedes han tenido en recientemente y hay uno en particular que que me parece muy interesante que quiero que nos comente del plan bienvenido doctor niño muchas gracias carlos un saludo especial a todos quiero de verdad agradecer este espacio que nos dan para para compartir con ustedes agradecer a la revista dinero el grupo semana al andy aquí con alejandro gracias de verdad por la por la invitación por por hacernos parte de este ranking que yo creo que cada día cobra mayor valor el poder estar viviendo y entregándonos una una referencia de lo que está pasando en 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 cuanto a innovación en el país y que nos permite a todos avanzar en las brechas en las oportunidades que vamos encontrando año a año al participar de esto que creo que realmente es un referente importante para para la industria en colombia quisiera empezar antes de carlos de lo que me preguntas por por partir de algo que es fundamental para nosotros y es entender cuál es la la definición de lo que entendemos por innovación en grupo nutresa en hace un tiempo cuando nosotros nos dimos a la tarea de ser una una compañía altamente innovadora una de las primeras cosas que hicimos fue definamos que es que es para poderlo compartir con con nuestros equipos de trabajo y trabajar de manera clara en ese sentido en esa en esa definición y nosotros la definición que que hemos encontrado alrededor de este concepto es cualquier desarrollo o mejora de de productos pero también de procesos de servicios de modelos de negocio que deben tener una característica especial y es que generen una percepción por parte de las personas que lo reciben de mucho mayor valor en eso además debe ser promovido por un equipo humano que esté comprometido con todo este proceso y que además lo haga como parte de una gran red de trabajo entendemos que esto no es algo que hacemos solos es algo que tiene que tener un componente importantísimo que es la construcción de redes y del aprovechamiento de todo el ecosistema entonces ese en es basados en ese concepto hemos venido trabajando en en muchas cosas en cuanto a nuestra estrategia de de innovación y quisiera también compartir algo y es que en grupo nutresa nosotros hemos hemos definido un plan estratégico que parte de de ocho capacidades medulares y una de esas capacidades medulares está claramente declarada es la investigación y la innovación efectiva y la llamamos así porque para nosotros la la innovación tiene un fundamento un fundamento importantísimo en todo el proceso en todo el proceso de investigación y hablamos de efectivo porque nosotros queremos ver esa innovación que se vea reflejada en nuestros estados financieros que se vea reflejada en los resultados que estamos logrando a nivel económico de la organización pero también a nivel de lo de la contribución social y para las poblaciones para las cuales nosotros trabajamos y hacemos todo este este ejercicio de innovación este esta capacidad medular de investigación e innovación efectiva además es transversal a las otras siete que que mencioné que teníamos y eso de alguna manera también lo que quiere decir es que para nosotros la innovación más va mucho más allá solamente de desarrollar nuevos productos también es algo 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 a resaltar acá es que para nosotros en en todo este tema de la innovación hemos definido ocho talentos dentro de los cuales también está involucrada la innovación buscamos que cualquier persona que llegue a hacer parte de grupo nutresa desarrolle las competencias y las habilidades que nos permitan y que les permitan también contribuir a la innovación de de grupo nutresa basado en todo esto nosotros hemos definido pues una estrategia de innovación que está está basada en cinco focos prioritarios en ese momento nosotros venimos trabajando en 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 esos cinco focos que son el priorizar y el potenciar el crecimiento de lo que hemos llamado el entre el emprendimiento corporativo entonces ahí estamos trabajando en la generación de nuevos modelos de negocio de para el grupo nutresa para los distintos negocios que hacen parte del grupo nutresa tenemos también el desarrollo de la innovación en cada una de las geografías ese es el segundo pilar en cada una de las geografías donde estamos presentes el tercero es el el un punto importante y es definir y priorizar todos los procesos de investigación alineados con la estrategia al 20 30 el cuarto punto tiene que ver con la innovación en temas de con criterios de nutrición y de salud lo mencionaban hace un momento el tema de nutrición y salud para nosotros es un tema fundamental e involucrados en este en ese negocio de los alimentos y el tercer el último punto de esta gran estrategia tiene que ver con conseguir consolidar a vida vidarium como nuestro fuente de conocimiento en nutrición y salud vidarium es nuestro centro de investigación en nutrición y salud y a partir de ahí hemos querido consolidar mucho todo este proceso de investigación y de generación de conocimiento para las innovaciones que hacemos en todo esto tenemos un plan de trabajo claro también hemos desarrollado un modelo de innovación que hemos denominado imagix que tiene cuatro pilares o cuadrantes fundamentales parte de la cultura que es súper importante a través de la cultura que es el el caldo de cultivo para que la innovación se lleve a cabo en en grupo nutresa partimos de eso también el tema de los procesos de los recursos que es el otro cuadrante importante y toda la parte que tenemos dentro de ese modelo que tiene que ver con las redes a las cuales a través de las cuales podemos trabajar también en términos de innovación pasando a los números que me preguntabas carlos hace un momento las ventas por innovación del grupo nutresa han venido evolucionando de una manera muy importante pesan cerca del 20 por ciento de las ventas que nosotros generamos son bien a través de la innovación que repito no solamente es productos ahí incluimos también modelos servicios nosotros tenemos hoy una inversión que ha venido avanzando de una manera importante cuando nosotros hacíamos las primeras mediciones ese porcentaje esa tasa de inversión en la innovación estaba por el orden del 0.5 por ciento ya hoy nosotros hablamos en el año 2021 de llegar al 1.4 por ciento de tasa de inversión en la innovación en términos de lanzamientos de productos y servicios o de innovaciones en general en el año estamos haciendo 931 es el último dato del año 2021 también en su momento tenemos una cifra en las primeras mediciones que hacíamos mucho más baja hablando de plant-based que me preguntabas carlos que que es este esa innovación que estamos haciendo justamente nosotros siendo conscientes de las necesidades de nuestros consumidores de nuestros clientes de el general del mercado de entendiendo las tendencias que se están viviendo a nivel mundial encontramos algo que que es esta esta oportunidad del 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 mercado de la nutrición sostenible plant-based que consiste en el desarrollo de un portafolio de alimentos que son elaborados con ingredientes que son de origen vegetal como legumbres son frutas granos integrales vegetales y nueces entre otras que se encuentran ahí también estos son productos alternativos o llamados análogos que son análogos o alternativos a aquellos que normalmente se usan para para hacer algunos alimentos que vienen de origen alimán o de origen cárnico o lácteo y con ese producto con esos productos y con esa portafolio lo que buscamos es garantizar disponibilidad de nutrientes con un menor impacto ambiental este es un mercado que viene creciendo de una manera importante fuera de colombia para darles algunas cifras en el año 20 21 ese mercado en el mundo era de 35.6 billones de dólares en estados unidos al año 20 21 la cifra es de 7.4 billones de dólares con un crecimiento interanual del orden del 15 por ciento en en los estados unidos pero es un mercado muy interesante en el que hemos entrado con una un portafolio de productos muy interesante hicimos un lanzamiento de 29 productos en distintas categorías nuestras de grupo en análogos lácteos en snacks análogos cárnicos en pastas con una propuesta pues de nutrición y de salud especializada en la búsqueda pues de este trabajo continuo por mejorar en en nuestra propuesta de de productos para para la salud y la nutrición de nuestros consumidores y alcanzamos ya en el año 20 21 una cifra de 7.2 millones de dólares en todo grupo nutres y este año esperamos alcanzar un número cercano a los 9.6 millones de dólares ese es el ese es la innovación que hemos hecho con respecto plant base un un tema que por ahora es una apuesta está empezando a a verse unos resultados como en este tipo de categorías que son inicialmente de nicho pero que esperamos que sean grandes y esa es nuestra gran apuesta en este momento gracias doctor niño doctor alejandro cuando uno mira el ranking de innovación usted pues arrancó con con los datos muy fuertes de los resultados pero hay un par de datos que a mí me gusta mucho destacar y es cómo ha venido esa curva y esa tendencia en materia de inversión y lo hemos visto acá en los casos y también la participación en las ventas que tienen todos estos productos y servicios en materia de innovación que arrojó el ranking de innovación para este año doctor alejandro si ahora señalábamos que la inversión el último año en actividades relacionadas con innovación fue de 16 billones de pesos esto equivale al 5,5 por ciento del presupuesto de ventas de las empresas como tú señalas que los ha venido creciendo hace cinco años era el 2 por ciento es decir la hemos duplicado en estos últimos cuatro o cinco años que hacemos la medición pero lo más interesante aún es que las empresas logran ventas en el mercado colombiano atribuibles a la innovación por 58 billones de pesos esto es como decía el doctor niño para colombia la cifra para este grupo de empresas es el 20,2 por ciento de todo el portafolio de las ventas de estas empresas que medimos en el ranking es atribuible a la innovación el 42 por ciento lo desarrollan para el mercado nacional y el 31 por ciento para competir en mercados internacionales aquí hay una clara señal de que las empresas que son líderes en innovación son competidores en mercados internacionales y compiten de tú a tú con todas las demás empresas y decimos siempre y es muy importante señalar pues que la innovación para las empresas paga y es importante por cada peso que las empresas están invirtiendo en materia de innovación están logrando 3.6 pesos en ventas en el mercado entonces es muy importante para los que empresas que nos escuchan que aún no toman la decisión estos recursos que se invierten en materia innovación que tienen un propósito por mejorar como señalamos problemas grandes de la sociedad tienen un efecto también económico en las empresas en términos de su sostenibilidad eso es muy muy importante 3.6 pesos por cada peso invertido y cerraría con este capítulo pues de resultados en términos financieros un poco también tomando lo que nos decía Oscar es decir ya hay un número de empresas que tienen vehículos para invertir en emprendimientos aliarse con ellos colocar dinero como parte de su estrategia de innovación identificamos que este año 31 empresas que hacen parte del ranking tienen su propio vehículo de vici de venture capital con el cual realizan inversiones en emprendimientos para explorar estos mecanismos de innovación en el último año invirtieron en 236 emprendimientos de nuestro ecosistema entonces estamos en una evolución en los mecanismos de financiación de cómo asumen riesgo las empresas en materia de innovación pero sobre todo cómo cooperan y trabajan con emprendedores dinamizando mucho más aún nuestro ecosistema emprendedor basado en innovación en el país para las empresas gracias doctor alejandro ya vimos un poco qué es lo que hace cada una de las empresas y yo quisiera detenerme en este momento en el mensaje hacia 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 el entorno y hacia el país qué valor le generan estas innovaciones al sector en el que ustedes se mueven particularmente día a día en el que están moviendo sus negocios y desarrollando sus estrategias y qué valor le genera esa innovación a ese sector cómo lo dinamiza cómo lo profundiza y cómo le permite acceder a nuevos consumidores por una parte pero por otro lado para el país esto que representa es decir qué diferenciación estamos teniendo como país alrededor de todas estas grandes apuestas que ustedes están haciendo en materia de innovación arranquemos con el doctor escobar por favor bueno carlos yo creo que hay múltiples aristas pero en el caso nuestro se debe todo el desarrollo de la estrategia en nuestra estrategia nosotros tenemos muy claro que nuestro propósito es entregar bienestar y competitividad a través del talento humano y pues con como asegurador como gestor de tendencias y de riesgos pues nos nutrimos desde ahí entonces cuando hablamos de del bienestar es que realmente lo que queremos entregar al mercado es que genere ese desarrollo sostenible para las personas que las personas cada vez estén mejor muchas veces en la innovación nos concentramos en los en los productos soluciones nuevas que entregamos al mercado pero también lo hablamos ahora desde los procesos cierto entonces como nosotros estamos mejorando la calidad de vida de las personas como les estamos entregando un un tema que aprendimos eh obligados dentro de la pandemia pero no nos quedamos ahí fue el tema de la atención virtual y y realmente hoy hemos transformado todos nuestros procesos de atención en salud para entregarle una mejor oportunidad a nuestros usuarios para poder llegar a otras regiones donde no hemos llegado y obviamente eso nos reduce los costos sobre todo de inversión en infraestructura poderla aprovechar poder alcanzar o tener un alcance mayor eh y eso por un lado por otro lado es tener pues otras eh tipo de soluciones que hemos digamos aprovechando la lo que en la superintendencia se llamó el sandbox regulatorio pues pusimos una solución donde en el mundo del aseguramiento que se divide para las empresas y las cosas y para las personas nosotros necesitamos juntar esto para atender un mercado un mercado no al que no le estábamos llegando y es el ejemplo que tenemos hoy de una solución que se llama el plan el plan elige porque la persona realmente no la enfrascamos en lo que podemos ofrecer sino en lo que necesita y desde ahí estamos respondiendo pues a un a un mayor valor eh como como empresa igualmente a a las empresas cuando hablamos de competitividad eh iniciamos un programa que se llama empresas jura en cual cuenta cinco verticales y nuestro propósito es eh con esa interacción y y como reconocemos todos de que para innovar eh pues tenemos que nutrirnos de nuestros clientes de las alianzas de la del talento humano pues realmente lo que hemos hecho con empresas jura es entender muy cercanamente esas necesidades y como nosotros somos capaces de traducirlas en unas soluciones pero buscando que sea eh competitivo ahí tenemos un un programa que es eh ayudarle a las empresas a crecer su base exportadora eh y tenemos unas metas eh muy definidas pero eso también se tiene que traducir en nuevo protocolo para nosotros entonces es la búsqueda de ese eh desarrollo bien sea en las empresas hablando de competitividad que sea sostenible que le aporte valor a las empresas eh pero también que nos sirva a nosotros como fuente de desarrollo en la innovación y lo mismo se aplica desde las personas ese bienestar de una manera sostenible que tenga impacto eh social pero también que nutra el desarrollo de nuestra compañía no solamente en las nuevas soluciones sino también en los procesos en los costos eh de tal modo que que vamos manejando eh manejando eh manejando todas las aristas que le permite crear valor a pues todos los públicos de interés a los accionistas a nuestros clientes a nuestros empleados porque eso también dinamiza eh pues la cultura de la compañía como lo hablaba ahorita mi colega entreza es es supremamente importante pues que eh esa generación de valor no sea tampoco un tema puntual sino que estemos buscando un desarrollo eh sostenible eh que tiene que entregar resultados a todos muy gracias doctor Escobar doctor Rincón en el caso de 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 ustedes de tanto de ustedes de de Alpina como de Nutresa en el tema de alimentos pues hay hoy hay una gran presión en el mundo por el tema de los costos el banco mundial alerta sobre posibles temas de hambre y demás pero en el caso particular de ustedes en el tema de alimentos eh como 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 generar ese valor como generar esa cercanía con los consumidores y cuál es esa apuesta que como país tenemos que afrontar hacia el futuro en un entorno que pues estamos viendo es un poco complejo doctor Rincón Bueno bien como lo mencionabas y y también me quería unir un poquito lo que decía Mario ahora nosotros en Alpina tenemos nuestra estrategia fundamental en tres principios básicos la nutrición la sostenibilidad y que siempre nos empecinamos en sacar los productos deliciosos para nosotros el sabor es fundamental y basados en esos tres digamos tres principios básicos palabras básicas desde ahí arrancamos a hacer todo lo que hacemos en innovación innovación en producto pero también hacemos innovación en procesos los procesos nos habilitan luego los productos entonces cómo hacemos nosotros aquí para para poder hacer aportes para poder ayudar a todas las situaciones que estamos viendo como país siempre los procesos eh tienen que o están muy ligados a a las tecnologías como lo mencionaba ahora es muy importante para nosotros mantener esa esa llegada a esas tecnologías esa esa posibilidad de tener esas tecnologías aquí disponibles en el país para poder no solamente mejorar los procesos internos de la compañía sino también mejorar los indicadores de productividad de las personas o de los proveedores que nos suministran nosotros las principales materias primas que básicamente las nuestras son agrícolas entonces necesitamos mejorar las productividades a esos ganaderos necesitamos mejorar las productivas agricultores que nos entregan esas frutas frescas o que nos entregan esa esas leches y basados en eso empezamos a hacer todas las innovaciones posteriores también uno de los grandes digamos aportes que estamos tratando de hacer es que en los temas de nutrición como lo mencionaba ahora es cada vez investigar más en esos nuevos ingredientes en cuáles ingredientes son más importantes hoy para la salud de las personas cómo podemos nosotros evitar desde o prevenir desde la desde la alimentación una buena alimentación enfermedades futuras como nosotros podemos ir sustituyendo poco a poco algunos de los ingredientes que se usan regularmente y que hoy ya hay más alternativas que pueden ser que tienen unos valores nutricional mucho más altos cómo podemos nosotros seguir apostando los claims que tenemos gluten free sin azúcar añadido y otros importantes para el consumidor pero también importantes para el proceso productivo que tenemos en la compañía y así también como nosotros podemos generar a través de estas innovaciones la posibilidad de que nuevas actores de esta cadena de suministro que básicamente lo que hace la compañía es poder o tratar integrados a los actores de la cadena de suministro para que todos puedan recibir un bienestar adecuado el año pasado que lanzamos en una de los en de las líneas de plan base también al igual que mencionó ahora mario nosotros enfocamos en uno que en una semilla que se llama el marañón y porque nos enfocamos en la del marañón y no en otras tal vez que eran más de tendencia a nivel mundial como almendras u otras y es porque el marañón se produce en colombia realmente no tenemos tantos cultivos y el marañón hay más posibilidades y algunos de sus cultivos están normalmente en regiones donde el conflicto armado ha golpeado mucho más fuerte donde nosotros también como compañía lo que queremos es cada vez que ingresamos una innovación poder ayudar también a que esas comunidades se puedan desarrollar como lo hicimos en el pasado ingresando a regiones difíciles como el nariño para la obtención de leche hoy estamos tratando de hacer lo mismo aportando algunos de los beneficios que traen estas innovaciones a esos campesinos en el bichada por ejemplo que tienen cultivos de marañón todo esto va enmarcado en cómo podemos nosotros colocar a disposición del consumidor nuevos productos productos nutritivos productos sostenibles desde la fabricación desde cómo los insumos que se proveen hacia la compañía también generen sostenibilidad para el resto de los proveedores sostenibilidad desde el uso de ciertas materias primas que sobre todo se ven más ligadas hacia los empaques el y por eso los avances que la compañía ha tratado ir a hacer es cada vez y reducir reduciendo el consumo de plásticos o de ciertos plásticos que no son reciclables nosotros también hemos hecho migraciones a la a unos plásticos más reciclables para poder reincorporarlos constantemente y que en nuestros mismos empaques hayan hayan haya plástico que se utilizó antes utilizar más papel y más otro tipo de materiales más biodegradables son más amigables con el medio ambiente eso también hace parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y por supuesto el tema del sabor a la a esta compañía la caracterizada durante sus 77 años de vida que la innovación ha estado presente desde el primer día desde los productos de los primeros productos que desarrollaron las personas que iniciaron esta compañía y que los sabores son sabores característicos son sabores propios de nosotros de nuestras regiones tratando nosotros de acercarnos a cada una de las personas y sus costumbres y por eso nosotros hemos tratado de apalancarnos en cosas que nos identifican como como colombianos pero también que nos ayudan a llegar a otras regiones hoy en el mundo como lo mencionan ahora más a la más más temprano el tema del de la de nuevos usos de una fuente de proteína sigue creciendo en colombia aún sigue siendo un nicho pero en el mundo ya hay mayor crecimiento y por eso lo que estamos tratando de hacer es apalancar estas inversiones estas innovaciones para también llevar los otros países en el mundo se empieza a consumir mucho más avena en colombia la consumimos hace mucho tiempo la avena la consumimos en leche y ahora ya tenemos otras opciones que no que no las mezclan y por eso lo que hemos tratado de hacer es que cada vez que intentamos un nuevo lanzamiento no apalancamiento también llevemos estos productos a nuevas regiones a nuevos países fabricados aquí en colombia con nuestros insumos con nuestros con las con los proveedores locales pero que puedan tener la posibilidad de llegar a muchas más regiones alejadas que lo hacemos a través de todo ese conocimiento de toda esa tecnología que hemos podido adquirir a través de 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 pues de tantas visitas que hacemos constantemente en los mercados para poder ponerlas aquí a disposición de nosotros y poder llevarlos afuera y que más personas se vean beneficiadas por ese esfuerzo que la compañía hace en desarrollar el la agricultura y el y los pequeños ganaderos en colombia y gracias doctor rincón doctor niño en este entorno que está un poco complejo y convulsionado como como diferenciarse como generarle valor al sector y como apalancar al país en esta estrategia que gracias carlos y y quisiera para para referirme a eso que comentas sin duda alguna nos estamos enfrentando a un entorno cambiante un entorno distinto y ante eso algo que que ha sido parte de nuestra manera de asumir eso que pasa en estamos hablando mucho del concepto de adaptabilidad y esa adaptabilidad entendida como ser muy flexibles y además actuar de manera veloz y rápida entendemos que hay que generar procesos que sean más productivos y que nos tenemos que mover a una velocidad diferente para todo esto que está pasando porque hay muchos factores que nosotros no no los podemos controlar en términos de lo que estamos enfocando para para la innovación y teniendo en cuenta esto que hemos venido hablando de plant base construir un mejor mundo donde donde el desarrollo sea para para todos y en ese orden de ideas yo creo que lo que nosotros estemos haciendo en términos de de ofrecerle al mercado permanentemente lo que esté acorde a sus necesidades lo que comentaba hace un momento juan david está muy pendiente de 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 y cercano a lo que los consumidores están buscando a lo que a lo que ellos quieren a lo que están deseando y a esa construcción de un mejor futuro para todos entra esa ese esa ese interés nuestro por por entender cómo podemos desarrollar esos mercados y esas tendencias que aunque empiezan a ser que es una tendencia grande pero aunque son muy nicho y muy de precios altos para esos consumidores el interés nuestro es que desarrollemos este mercado con unas opciones que sean más asequibles en términos de precios pero que tengan todos los beneficios que justamente este mercado plant base tiene entonces estamos trabajando por un interés en con el interés por la salud por los por los buenos hábitos que el consumidor tiene y no solamente para esas personas de alto poder adquisitivo sino para los para el resto de y el gran grueso de la de la comunidad y la y la población que no tiene en unos ingresos muy altos para llegar a este tipo de productos y ahí viene ahí viene un poco el interés nuestro en desarrollar eso con precios asequibles a ese consumidor y eso de alguna manera nos lleva a ser coherentes con ese propósito superior de 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 construir ese mundo mejor para para todos donde el desarrollo sea para todos entonces ahorita hace un momento tú también hablabas bueno de qué qué tipo de cosas generó esto para para el grupo para la compañía también cuando hacemos este tipo de desarrollos sin duda alguna el traer este tipo de desarrollos a una organización como nutresa nos permite a nosotros desarrollar un nuevo conocimiento traer conocimiento nuevo traer talento que sea experto en este en este tipo de de capacidades y de desarrollo de este tipo de productos el trabajar con insumos distintos nuevos insumos que hacen que anteriormente nosotros no no los manejábamos pero que fruto del desarrollo de la investigación han llegado a ser más cercanos a nosotros el trabajar con con investigación no solamente interna sino también de la mano de externos de centros de investigación de universidades y emprendimientos no solamente a nivel local sino también a nivel global el realizar el relacionamiento con nuevos sistemas y ecosistemas y también algo importante en este tipo de productos que ha sido el fortalecer la innovación que tiene que ver con la agricultura y tecnología y obviamente desde luego esto nos lleva a nuevos consumidores consumidores que son distintos mercados distintísimos a nuevos productos y espacios pues de demanda distintos a desarrollar canales y y redes de comercialización diferentes y a nuevas categorías y productos como este que es el que estamos desarrollando y hemos venido desarrollando desde desde el año anterior diría eso carlos gracias doctor niño doctor alejandro en el ranking además de los resultados financieros que vimos y el impacto que ha tenido hay un dato que también es 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 muy relevante y es que hemos visto que hay una gran dinámica de participación de empresas que no están tradicionalmente en los focos de producción del país un poco como ha sido esa evolución de las empresas por su tamaño y por las regiones en las que pertenecen en este ranking si con este ranking también desmitificamos que la innovación es solamente para las grandes empresas en nuestro ranking participan el 52% son empresas medianas o estará es de ese grupo el 36% son pymes y el 15,8% son estará empresas que tienen menos de 10 años que apenas están comenzando y el 47% son empresas grandes entonces aquí hay un primer mensaje para todos los emprendedores pymes es que la innovación es posible para todas las empresas independientemente de su tamaño y que de hecho un número importante de de pymes lo están haciendo basado en innovación es posible para todos los emprendedores pymes lo están haciendo basado en innovación y allí pues parte de su éxito en el mercado y los productos innovadores que pueden desarrollar como decías pero hoy tenemos empresas que participan de 25 departamentos es decir hoy estamos pues en regiones incluso identificando innovación en regiones donde antes no era lo tradicional pero también es cierto que la mayor actividad innovadora se concentra o de empresa innovadora se concentra entre Bogotá y Antioquia Bogotá reúne nuestra medición el 27% de las empresas que están realizando la innovación y Antioquia tiene el 25% de ellas luego le sigue el Valle del Cauca con el 9,5% Santander también con un 9,5% y hay otras regiones ya con una menor participación entonces el mensaje de acá que tenemos que seguir expandiendo este mensaje de innovación a muchas otras regiones del país porque tenemos allí productores materias primas situaciones locales que son una fuente importante de innovación pero la innovación pues como lo señalamos acá es indistinto del tamaño y de la ubicación geográfica en la que nos encontramos muchas gracias doctor Alejandro para terminar quisiera pedirles una recomendación o una reflexión y alrededor de lo que veníamos hablando con el doctor Alejandro y es el tejido empresarial en Colombia para nadie es un secreto que más del 90% de las empresas en Colombia son pymes y empresas muy pequeñas que obviamente el tema de la innovación hay que empezar a evangelizar evangelizar y hay que empezar a desarrollar en esa gran masa de empresas que hoy componen el tejido empresarial en Colombia sin embargo como lo hemos venido hablando estamos en una coyuntura compleja una inflación alta, incertidumbre, expectativas, altas tasas de interés en fin y obviamente para los empresarios pues la agenda a veces no es la prioritaria en las necesidades que tienen entre lo urgente y lo importante ¿Cuál sería el mensaje para esas pymes en materia de innovación? ¿Cuándo es el momento de avanzar en esta estrategia? ¿Cómo desarrollarla? Ustedes que son representantes de empresas muy queridas por los colombianos de gran tamaño pero sobre todo que han venido apalancando a otras pequeñas, muchas han participado en planes padrino, han desarrollado estrategias para pymes en fin, ¿cómo decirle hoy a un empresario pymes, oye mire la innovación es muy importante cuando él tiene una espada de amocles con el tema de los costos, de la inflación y de la discusión que vamos a tener a final de año de salario mínimo? Doctor Escobar Bueno yo arrancaría por lo más obvio, lo primero es creérsela, detrás de cada dificultad, de cada tema que vemos que es complejo afrontar realmente hay una oportunidad, literalmente hay una oportunidad y eso pues para nosotros fue el caso de la pandemia y vamos a vernos inmersos en un mundo cada vez mucho más cambiante, con más incertidumbres pero es buscar precisamente las opciones de innovación, separar tiempo para eso porque eso requiere pues agenda, requiere método, requiere un trabajo muy juicioso no solamente a lo interno, sino también en la conexión de las redes, de estar conectado con las universidades estar conectado con pues lo que hace, por ejemplo en este caso la ANDI pero hay muchos actores a nivel nacional que están trabajando el tema de la innovación entonces yo creo que es claramente decir, lo vamos a hacer, comprometernos con eso y vuelvo y insisto, hay que creer que se puede hacer para lograrlo Mil gracias doctor Escobar, doctor Rincón por favor Bueno yo le agregaría a las palabras de Juan David es emprendedores como ya lo mencionó Alejandro cada vez hay más opciones, hay más de estos emprendedores y más de estas ganas de sacar adelante este país yo lo que también le diría, aparte de creérselas, de creer esas ideas y empujarlas es que no teman un poco en hacer alianzas, en buscar también ayudas a veces de las empresas grandes, a veces un poco de pronto de celos en cuanto a quién se va a quedar al final con la gran oportunidad y lo que aquí realmente tenemos que hacer es trabajar todos de la mano trabajar todos en equipo con las universidades, que son la fuente de información la academia tiene que seguir teniendo una participación importante en todo lo que hagamos desde innovación porque ahí es donde se forma el talento luego vienen los emprendedores, que son algunas de estas personas o muchachos que estaban recién terminando la universidad y que decidieron iniciar un negocio o más adelante alguien cuando lo deciden todos estos ecosistemas tenemos que integrarlos de una forma real hay muchas, digamos, organizaciones que han tratado de hacer esto a través de estas aceleradoras o estas incubadoras de emprendedores hay que promover un poco más esto hay que intentar que también la industria grande se integre cada vez más que cada vez más haga más apuestas claramente pensando en que esto va a obtener un resultado importante para las organizaciones no solamente por apostar sino también que esto al final va a traer un rédito y es que al integrarnos todos como país, como compañías pequeñas, grandes, unidades, no importa vamos a sacar adelante seguramente muchas más de esas innovaciones si fueran, si las personas imaginaran la cantidad de iniciativas que salen de estas pequeñas empresas o personas las ideas realmente a nosotros no nos faltan las ideas realmente lo que nos falta es un poco de persistencia de creer un poco más e intentarlo mucho más veces para llegar al resultado entonces para mí lo que yo diría la invitación es que hay que tratar de juntarnos, de unirnos y de trabajar todos en equipo para un resultado común muchas gracias doctor Rincón doctor Niño, ¿cuál es su mensaje para las PINES? Carlos, la verdad Oscar y Juan David me dejaron muy poquito por decir pero coincido totalmente con los puntos que han planteado y yo lo que diría es y le agregaría es mire, no hay momento más propicio que este cuando uno ve ese panorama incierto cuando uno ve que hay tantos cambios a veces esos son los momentos donde más hay que concentrarnos en la innovación para la subsistencia futuro de las compañías el tema de insistir, persistir y nunca desistir en la innovación entonces lo han dicho ya lo han dicho no solos no solos y lo dije yo desde el principio eso no se hace uno uno solo encerradito allá en su compañía metido hay que buscar y hoy cada vez hay más alternativas afuera que le pueden a uno dar la mano para avanzar y cerrar muchas de las brechas que uno por cuenta propia no puede y a veces para una PINES entiendo esto es complejo pero hay miles de alternativas universidades centros de investigación todas estas impulsa es decir hay alternativas a la mano para acudir y poder evolucionar de una manera más decidida y desde luego la convicción creérsela una convicción absoluta de que eso se puede lograr eso no es algo lejano eso no es algo de laboratorios extraños es de querer de generar cultura y de apostarle y no hay mejor momento para apostarle en la innovación que ahora en estos momentos de incertidumbre hay que hacerlo gracias doctor Niño doctor Alejandro ayúdenos a cerrar esta conversación con una gran conclusión y el mensaje para las PINES imagínese no yo me adhiero a todo lo que han dicho mis antesores por supuesto y agregaría un último un último mensaje cuando trabajamos con emprendedores con PINES siempre están buscando desesperadamente esa gran idea que va a cambiar el mundo y la idea que hay que buscar es la que va a cambiar nuestro mundo en el mundo en el que estamos el de Colombia de los problemas cotidianos ahí hay una fuente inagotable de oportunidades para innovar si logramos soluciones ajustadas a nuestro contexto basadas en el conocimiento para los problemas de nuestra sociedad colombiana allí todos los emprendedores y las PINES van a encontrar sin lugar a dudas oportunidades inagotables para desarrollarse como individuos y aportarle al país muchas gracias doctor Alejandro les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado doctor Escobar doctor Rincón doctor Niño doctor Alejandro muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre muy grato tenerlos acá y esta es su casa a ti Carlos gracias por la invitación Oscar Mario Juan David felicitaciones a ustedes a sus equipos por ser las empresas más innovadoras de nuestro país y tener esta conversación y motivar a muchos otros a que innoven mil gracias mil gracias gracias a Alejandro Alejandro mil gracias por este espacio y pues realmente también que sirva como fuente de trabajo para lo que Carlos nos preguntaba para las PINES realmente yo creo que y perdóname aquí un segundo yo creo que para transformar los retos que tenemos como sociedad ayudar al desarrollo innovador recuperamos talento que está por fuera y desarrollamos el talento que es lo que nos reclaman los jóvenes hoy en nuestro país y la innovación es un instrumento muy poderoso para lograr las transformaciones bueno muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta conversación los invitamos a que sigan por nuestras plataformas y en semana.com un feliz día para todos a que sigan